entonces mi gente le recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones miren habían muchas personas que me estaban escribiendo porque ustedes saben muy bien que desde 30 de marzo se refleja el pago del programa superate y todo el mundo pensaba que iba a ser bien temprano el pago pero además ya se reflejaba bono gas bono luz porque a bono escolar porque el bono escolar lo van a poner en este mes pero el bono luz no se reflejaba señores no se reflejaba y por ende los beneficiarios pensaban que el bono luz no lo iban a poner en este mes pero déjeme decirle y esta es una confirmación que el bono luz desde ayer el bono luz desde ayer ya se está reflejando lo que quiere decir que lo que quiere decir que en los próximos días señores estarían pagando el bono luz el bono luz siempre lo pagan primero que la comida así que los beneficiarios que reciben dicho subsidio pues que peren el pago del bono luz en este mes también yo les quería decir porque me estaban preguntando a través de instagram muchísima gente desempleada principalmente en santo domingo miren yo no le digo que sea fácil conseguir trabajo si usted vive en una provincia lejana de la capital pero si usted vive en el gran centro domingo en cualquier parte de la capital o cercana usted no tiene trabajo porque no se sabe asesorar porque eso es sencillo señores conseguir trabajo en la capital es fácil así como usted chatea así como usted ve tito que pasa el día entero viendo tito lo que lo hace o viendo novela o entretenimiento déjeme decirle que así de fácil es conseguir trabajo también como usted lo hace es fácil señores usted simple y llanamente tiene que ir a google buscar a coroto incluso hay una aplicación que si usted quiere la puede descargar yo les recomiendo que la descargue pero de igual manera esa aplicación le sirve no solamente para conseguir trabajo usted puede si usted vende cualquier tipo de producto servicio lo que sea usted se puede promover por ahí también en cualquiera de las otras redes sociales facebook tiene un apartado de empleo también que la gente publica los empleos cuando va al vacante en google usted busca mercado libre en coroto también a través de google si no quiere descargar la aplicación usted busca coroto.com coroto rd entiende y luego busca empleo donde usted quiera usted lo escribe empleo disponible en santo domingo vacante disponible vacante de empleo disponible en el gran santo domingo y ustedes verán ustedes verán como ustedes consiguen fácilmente ustedes consiguen empleo para la gente que no está trabajando y quiera trabajar también señores entonces ahora vamos hablemos de del tema verdad que ustedes vinieron a a ver yo sé que la mayoría de la gente lo que le gusta es que le hablen del pago todo el mundo pensaba que el pago sería antes del 15 porque se reflejaba el 30 de marzo ustedes saben que yo me comuniqué con la administradora de suicidio social y ellos me dijeron que y ellos me dijeron que sería fin de mes el pago pero no prácticamente a fin de mes porque yo hice un análisis y los pagos no se están haciendo de que están a fin de mes después del 20 entonces según mi análisis señores según mi análisis yo estuve revisando y según las fechas de los pagos anteriores podríamos esperar el pago del mes de abril para el día 20 y 21 que cae jueves y viernes jueves jueves 20 y viernes 21 esas son las fechas podría ser el jueves 20 por la tarde para consumir el viernes 21 por la mañana ese es según mi análisis señores ustedes saben que que yo siempre hago un análisis y siempre doy en el clavo verdad entonces señores bienvenidos bienvenidos a este canal les recuerdo que tienen que suscribirse ahora ahora vamos a lo que tenemos de costumbre a leer los mensajes en directo y y y y y